Rubén Bernal arranca con 18 años en Chaco Forever Pronto deslumbró a reclutadores que llevaron a la joven promesa a un club de primera Dicen que no sintió la presión Hasta que una muñequitis lo deja fuera un campeonato entero Pero volvió aún mejor Desplegó toda su magia En 1990 se le da el ansiado pase a Europa Primero Rusia Después Italia, donde en el 2012 es Coca-Colero Europeo del año Cerca del retiro, Rubén volvió para la Copa América Porque ni su contrato en euros ni su novia modelo Unieron con sus ganas de estar con la selección Coca-Cola Unión con sus ganas de estar con la selección La selección de la Copa América Pero no es posible que la selección de la copa nada de la copa No es posible que la selección de la copa 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 de la copa